El cubo de Nulik. Tom Tomás, llegarás tarde a la escuela si no sales ya. ¿La escuela? No te preocupes. ¿Qué estás rompiendo esta vez? Esta vez nada. Está resolviendo el cubo de Rubik, Nulik. ¿El cubo de quién? El cubo de Rubik es el tipo de rompecabezas más popular del mundo. Fue inventado por el profesor Rubik de Hungría. El cubo tiene seis lados. Y en un cubo de Rubik, cada lado tiene nueve cuadrados que son del mismo color. Se comienza mezclando los colores. Para resolver el cubo de Rubik, giras las piezas y continúas girándolas hasta que cada lado tenga una cara del mismo color. Por ejemplo, rojo, amarillo o azul. ¡Eso es fácil! Oye, Tom Tomás, ¿cuánto tiempo ya llevas jugando con ese cubo? Llevo tres días con esto. ¿Tres días? Nosotros lo resolveríamos en cinco minutos. ¿Verdad, Zinka? ¿En serio? Entonces inténtalo. Me voy a la escuela. Bien. ¿Lista para enseñarle a Tom Tomás quién manda? No cuentes conmigo. Oye, ¿no dijiste que el cubo de Rubik era fácil de resolver? Yo nunca he dicho eso. Resuélvalo usted, señor presumido. De acuerdo, lo resolveré yo solo. Hola, Nulik. Parece que tienes un problema. Hola, Fuego. No, estoy bien. Tan solo resuelvo este cubo de Rubik. Sí, ¿te puedo ayudar? ¿Y sabes cómo hacerlo? Claro que lo sé. Debe ser muy fácil. Según lo que yo sé, pones todos los cuadros rojos de un solo lado. ¡Pan comido! Sóstenlo bien. Genial. Yo me encargo. ¿Te refieres a esto? ¡Genial! Ah, ¿y qué pasa con este lado? ¿Qué? Este lado debe ser todo azul. Ok, lo arreglaré. ¡Listo! ¿Cómo lo querías? ¿Y qué pasa con el lado rojo? Simca dice que en cada lado debe haber un solo color. Oh, como si Simca pudiera hacer esto. Simca hace lo que sea. Pues si Simca puede, yo también. ¡Fuego! ¡Rompiste el cubo! No lo rompí, se desarmó. Ahora volveremos a armarlo. Y no como antes, sino de la forma correcta. Los rompecabezas son juguetes, juegos o problemas que nos obligan a usar la mente de una forma muy inteligente y creativa. Observen un laberinto, por ejemplo, en un laberinto, el reto es encontrar una forma de salir a través de una serie de corredores, otro juego didáctico es el rompecabezas. En este juego debes armar una imagen con muchas piezas pequeñas, para eso no solo se necesita prestar atención, sino ser paciente. Además, hay todo tipo de rompecabezas para el computador. Un rompecabezas popular computarizado es Tetris. En Tetris, distintas formas van cayendo en la pantalla y debes actuar rápido para hacer que encajen en filas. Y resolver rompecabezas no solo es una gran actividad para los humanos, también lo es para los Fixies. Así es, los rompecabezas son un buen ejercicio para el cerebro. Bien, está listo. Nuli, date prisa. Tom Tomás está a punto de llegar. Hola Simca. Entre los dos, lo logramos. No puedo creerlo. ¿Cómo? Hacerlo fue pan comido. Simca, Nulik, ya volví. Bien, yo ya me voy. Adiós. ¡Wii! ¡Guau! ¡Lo resolvieron! Lo hizo Nulik. Nulik, eres genial. ¿Pero cómo? Es fácil. Primero debes desmontar todas las piezas y luego lo vuelves a armar. ¡No! ¡Eso es trampa! Debes girar el cubo, no desarmarlo. Yo lo resolveré en la forma correcta. No creo que puedas. ¿Y por qué lo dices? ¡Leche, pegamento! ¿Ah? ¿Para qué? Para que dejes de darle tantas vueltas a tu cerebro. Ahora el cubo siempre estará de la forma correcta. Pero si no gira, ya no es un cubo de Rubik. Así es. Ahora es el cubo de Nulik, ¿verdad? Fricción ¡Tonto más! ¡Esa puerta suena terrible! Sí, y me cuesta mucho abrirla. Es porque chocan las bisagras. Por eso la puerta no funciona bien. ¿Y cómo se arregla? Reduciendo la fricción. ¿Cómo? Engrasando las bisagras. Lo haré yo porque traigo la mochimática. ¡Muy bien! Simpa, ¿te ayudó? Por supuesto. Sostendrás la mochimática, ¿de acuerdo? La fricción es la fuerza que intenta impedir que algo se deslice suavemente contra algo más. El roce puede hacer que las cosas se desgasten rápidamente. Si se quiere menos fricción, se debe poner algo entre las partes que rozan entre sí, como aceite. Hay algunos tipos especiales de grasa para que las ruedas y relojes giren suavemente. Y para los de esquí, se usa un tipo de cera especial para que se deslicen más rápido. Muy bien, a esa bisagra. Está lista. Revisa a ver cómo quedó. Ya no suena. Te lo dije. Ustedes son los mejores. Debo irme. ¿A dónde vas? Usaré el trineo. ¿Puedo ir contigo? Lo siento, Nolik. Ni siquiera tienes tabla. Nos vemos. Simka, ¿engrasa el trineo? ¿Para qué? Se deslizará muy bien por esa colina. Ah, muy bien. Espérame aquí, Nolik. Enseguida vuelvo con una sorpresa para ti. Sí, esto es desbaladizo. Es como el hielo. Genial, nada de fricción. ¿Hay alguien? ¡Auxilio! ¡Cinta! Nolik, ¿estás bien? Quédate donde estás. Iré por ti. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdanos, por favor! ¿Quién me llama? ¡La ayuda va en camino! Oigan, ¿qué hacen ahí? Abus, aléjate de aquí. Está resbaloso. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡No te muevas! ¿Qué sucede aquí? Derramé aceite en la mesa. ¿Y eso para qué? Para reducir la fricción. ¡Qué ingenioso! ¡Que nadie se mueva! ¡Yo lo sacaré de ahí! ¿Cuál era el problema que tenías con la fricción? Quiero que limpies todo este aceite en cinco minutos. Los ingenieros están en constante batalla contra la fuerza de fricción. Quieren menos fricción para que los autos rueden más rápido y sus piezas se desgasten más lentamente. Pero imagínense cómo sería el mundo si de pronto, sencillamente no existiera ningún tipo de fricción. Todo se nos escurriría de las manos y se caería de la mesa. Los nudos se desatarían solos. Y eso es solo el comienzo. Los vehículos tampoco rodarían sin fricción. Las ruedas girarían y girarían sobre solo un lugar sin poder sujetarse al camino. Ni siquiera podríamos caminar. Porque al caminar nos movemos hacia adelante empujando el suelo con los pies. ¿Y cómo lo haríamos sin fricción? ¿No se puede? Creo que ya entienden que no es nada malo tener un poco de fricción en nuestra vida. ¡Todo limpio! ¡Pero una pesta! ¡Ah, Nulik! ¡Lo olvidé por completo! ¡Te traje una sorpresa! ¡Mira! ¿Qué es? Hice un trineo para la nieve solo para ti. ¡Oh, es grandioso! Pero, ¿de qué sirve esto sin nieve? ¡Nulik! ¡Oye! ¡Mira lo que te traje! ¿Nieve? ¡Nieve! ¿De verdad es nieve? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ahora tienes tu propia colina para deslizarte! ¡Es fabuloso! ¡Qué gran sorpresa! ¡Y no necesitas ser a pared más rápido! ¡Eh! ¡Ya! El camuflaje. ¡Perfecto! ¡Tonto más! ¿Para qué otro acuario? Y en especial, sin peces. No es un acuario, es un terrario. No es para peces, sino para lagartijas y serpientes. ¡Uuuh! Mi amiga Katia me pidió que lo cuidara mientras no está. Por eso lo traje aquí. ¿Cuidar a quién? ¡No hay nada! ¿Qué, qué, qué es eso? ¡Es un camaleón, Nulik! ¿No es genial? No debería sacarlo de ahí. ¿Y si se escapa? ¿Y a dónde se va a ir? ¡Es un monstruo! ¿Y por qué antes no lo podíamos ver? Porque los camaleones saben ocultarse, cambiando de color en todo el cuerpo. ¿Alguna vez has visto un uniforme militar? Tienen patrones especiales y colores que ayudan a los soldados a esconderse. Se llama camuflaje y lo aprendimos de los animales. Por ejemplo, una oruga puede parecer una ramita y un caballito de mar un pedazo de coral. Un conejo gris puede volverse blanco en el invierno para que al lobo le cueste encontrarlo con la nieve. Pero el experto en camuflaje es el camaleón. Ese maestro del disfraz puede cambiar de color en cuestión de segundos. Oye, Tom Tomás, ¿dónde está el camaleón? Ah, desapareció. No desapareció. ¿Se camuflajeó? No podrá ocultarse. Vamos a buscarlo. ¡Hocico! ¿Has visto el camaleón? ¿Dónde está? ¿Lo ven? No, él no dejará que lo atrapemos. Hay que engañarlo para que así se dirija a nosotros. Ajá. Lo podemos atrapar con algo que le guste. ¿Y qué será lo que le gusta? ¿Qué más? ¡Su comida! ¿Y cuál es su comida? Come moscas, gusanos, cucarachas. ¿Y dónde encuentra una mosca? ¿Qué tal si...? ¿Qué? Oh, Simca, esta sí me la vas a pagar. Oye, debemos ayudar a Katia. La oruga no se está quejando. Silencio. Nulik, haz el zumbido. ¿Cómo? Sí, como una mosca. Y mueve las alas. Sinta, ¿cuánto tiempo debo hacer esto? Sigue hasta que aparezca el camaleón. Sigue haciéndolo. ¡Conta más! ¡Ahí está! ¡Atrápalo! ¡Ahí está! ¡Sí, te atropeé! ¡Finish! En el ejército casi siempre usan el camuflaje. Utilizan redes que parecen arbustos, pintan sus tanques de colores que los hacen mezclarse entre los alrededores y vuelan en aviones especiales que no son detectados por un radar. Ellos hacen lo posible por ocultar su ubicación. Y no solo el ejército usa camuflaje. El fotógrafo se camuflajea para tomar fotografías de animales salvajes. La gente usa maquillaje para ocultar sus imperfecciones. Y los artistas camuflan viejas paredes con pinturas brillantes y alegres. Y a la gente le gusta ir a fiestas de disfraces donde se camuflan en trajes y máscaras. Y, por supuesto, las Fixies tenemos nuestro propio camuflaje. ¿Recuerdan? Bien, ¿cuál es? Ya no se volverá a ir. ¿Y bien, amo del disfraz? ¿Qué dices ahora? Me gustaría poder ocultarme así. Nulik, ¿de qué estás hablando? Tú sabes camuflarte 100 veces mejor que él. ¡Ah, es verdad! Oye, camaleón, observa y aprende. Este sí es un buen camuflaje. La catapulta ¿Qué fue eso? ¡Qué extraño! Tom Tomás no está aquí. Estos soldados de juguete no pudieron dispararse a sí mismos. Este fue un buen tiro. No fue muy largo. Tampoco tan alto. Dejaste blanco. La verdad fue terrible. Fue bueno, pero terrible. Entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos subirla un poco más. Oigan, fuego, Nulik. ¿Por qué le disparan a una Fixie? Se supone que los Fixies deberían estar en la escuela. Justamente estoy yendo para allá. Pero ¿y tú, fuego? ¿No irás a clase? La clase es muy aburrida. En cambio, aquí encontramos una disparadora increíble. ¿Cómo le dijiste? No tienes idea de qué es esto. Se llama catapulta, chicos. ¿Una gataculta? No es una gataculta. Es una catapulta. La catapulta es una antigua máquina de propulsión. Se usaba para disparar rocas, flechas pesadas o barriles con albitrán ardiente. La parte principal de la catapulta es una cuerda especial. Está entrelazada y ajustada como un resorte. La cuerda envuelve un enorme cucharón. Y luego, si lo echas hacia atrás, le colocas una roca y lo sueltas. La catapulta hace un disparo. ¡Oh! Y la roca vuela muy lejos. ¡Ajá! De acuerdo. Aquí vamos. ¡Ja! Fue muy corto. ¿Cómo que corto? ¿A qué le apuntaste? Ya lo verás. El cucharón debe inclinarse más. Solo un poco. Chicos, romperán el vidrio. Nulik, empuja fuerte. ¡Sí! Justo en el blanco. Ahora vayamos al espacio. Esperen, ¿qué espacio? ¿De qué hablan? ¿Quién va a volar? Yo lo haré. Por la ventana. Directo a la luna. Primer Fixinauta del mundo, Nulik. ¿Listo para volar al espacio? ¡Sí, señor! Nulik, bájate de ahí ya. ¡Seré el primer Fixin en la luna! ¡Sí! Nulik, suficiente. ¿Qué tipo de broma es esta? No es ninguna broma. Él volará al espacio. ¿Y por qué no va a su? Él pesa menos. Esperen. Los humanos no fueron al espacio ellos mismos. Primero enviaron un perro. No. Osiko no cabe aquí. Simka, sal de aquí y déjanos terminar. Bien, me iré. Pero solo después de que Nulik se ponga un casco. Tienes razón en eso. Iré a buscarle un casco. La catapulta se inventó en la antigüedad, pero aún es utilizada. Solo que ahora, en lugar de arrojar rocas, las catapultas son usadas para lanzar aviones. La pista en los portaaviones es muy corta, así que se usan las catapultas para ayudar a los aviones a aumentar la velocidad y despegar. Las catapultas también pueden ser usadas para salvar la vida de un piloto. Cuando un avión sufre un accidente, se activa una catapulta en la cabina. El piloto es arrojado al aire y aterriza con un paracaídas. Una simple resortera también es una catapulta, solo que muy pequeña. Pero tengan cuidado con ella. Puede ser peligrosa para ti y para los demás. Aunque los Fixies solo usamos catapultas para alguna misión pacífica. ¡Papus, deprisa! Nulik será disparado a la luna en una catapulta. ¿Qué? Y si conozco nuevos Fixies allá, ¿qué les digo? Los saludas y les pides que te envíen de regreso. ¿Y bien? ¡Hagámoslo! ¡Fuego! ¡Lánzame! ¡Alto! ¡No! ¡Zivka! ¡Nulik! ¡No quiero bajarme! ¡Estamos vivos! ¡Hurra! ¡Sí pudo salir volando! ¿De qué hablas? ¿Hacia la luna? No, pero faltó muy poco. No es culpa nuestra. Usted es más pesado que Nulik. Y por eso es que no llegó. Papus, ¿podríamos probarla una vez más? ¿Qué? El timbre ¡Nulik! ¡Nulik! ¿Qué haces aquí? Tan solo silbo. ¿Piensas seguir silbando hasta que regrese Tom Tomás? Se fue con sus padres una semana. Y tenemos invitados, ¿recuerdas? ¿Invitados? ¡Invité a todo el mundo! ¿De la escuela? ¡Sí! ¡Genial! ¿Acaso se quedaron dormidos o qué? Primero nos invitan y ahora no nos dejen entrar. Pues compartiré el regalo contigo. ¡Fuego! Mejor vuelve a intentarlo. Cuando lleguen sonará el timbre. ¿Para qué? ¿Por qué no hacen como nosotros y entran por la cerradura? ¡No pueden! Eso no está bien, Nulik, porque son nuestros invitados. ¡Ah! El invitado toca el timbre y el anfitrión lo hace pasar. ¡Ugh! No suena. ¿Crees que se haya averiado? Deberíamos repararlo. Antes de repararlo, debemos saber qué se dañó. Primero lo reparamos y así sabremos qué fue. En la antigüedad, la gente colgaba una campana sobre la puerta con una cuerda y los invitados alaban la cuerda para que sonara. Ahora los timbres son eléctricos y hacen toda clase de sonidos. Zumbidos, campanazos e incluso unos emiten sonidos de aves. Los sonidos vienen desde una caja dentro de la casa llamada campanilla. Para que suene la campanilla, se presiona el botón ubicado afuera. El botón funciona como un interruptor, pero en vez de encender una luz, emite un sonido. ¿Verdad, me acompañas? Debería pensarlo mejor. Sí. ¡Zimka! ¿Crees que los invitados vayan a venir? Ajá. ¡Zimka! ¿Era? ¡Hola! El timbre no funciona. Debió averiarse. ¡Qué extraño! Lo oímos esta mañana. ¡Nulik andando! Primero revisaremos los contactos. ¡Sí! ¡Están bien! Ok. Ahora la bocina. Ah, la bocina está bien. Quizás sea la electricidad. ¿Y si yo desconecto los cables y los cambio? ¿Y eso para qué? Pronto lo sabrás. ¿Sabes qué? Mejor conectemos los cables juntos. ¿Y no es peligroso? Ya lo veremos. Descuida. No pasará nada. Fuego es el motor de la clase. Es el más rápido, ágil y valiente. Fuego no se queda tranquilo ni un segundo. Y siempre está buscando aventuras. Las ideas nuevas hierven en su cabeza. Y por eso se llama Fuego. Pero no todas sus ideas son buenas. Así que casi siempre termina lastimado. Es algo que no puede evitar. Si tiene alguna idea, incluso puede olvidar lo que aprendió en clase. Abus lo castiga por eso. Pero a Fuego eso no le afecta porque seguramente se le ocurrirá otra brillante idea a los dos segundos. A decir verdad, Fuego es mi favorito. Entre los chicos de la clase. Cuando él está, nadie se aburre. Oigan. Allá abajo. Descubrí por qué no funciona. Entonces, ¿cuál es la razón? No hay electricidad en la casa. Por eso el timbre no funciona. ¿Y qué? ¿Acaso no podremos entrar hasta que vuelva la electricidad? ¿Y cuándo volverá? No sé. Quizás se tarde algunas horas, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya regresó! ¡Ah! ¡Ya no toquen! ¡Fuego! ¡Ya basta de bromas! ¡Él no está tocando! No soy yo, Simka. ¿Y entonces quién es? ¡No lo sé! Pues yo sí. El timbre está sonando. Porque Fuego puso los cables juntos. Cierto. Pero ya lo voy a arreglar. ¡Ja! Tus invitados son muy escandalosos. Sí. Por suerte, hoy no están los humanos. ¡Hola! ¡Hola, queridos invitados! ¡Entren a la casa por la cerradura! ¡Bien! ¿Entramos? ¿A dónde? ¡A la casa! No. Nosotros somos invitados. ¿Y qué hacemos? Los invitados tocan el timbre. ¡Ok! ¡Sujétenme! ¡Ja, ja, ja! La Barreta. Aquí todo está bien. Ojalá algo se averiara para variar. Ha pasado una semana y no se ha averiado nada. Deja de preocuparte. En algún momento algo se dañará. No lo creo. En esta casa nada se daña. Es porque la cuidamos muy bien. No, Mamos. Es aburrido no tener trabajo. Deberíamos mudarnos. Cuando los Fixies se gradúan de la escuela, deben elegir el lugar donde quieren trabajar. Algunos eligen fábricas, otros barcos, algunos teatros y también hospitales. Los Fixies siempre son necesarios. No obstante, a una familia Fixie con niños le gusta elegir lugares más tranquilos. Normalmente prefieren trabajar en una casa. No hay tanto ruido como en una fábrica, pero de todos modos hay mucho que hacer. Deben revisar aparatos como computadores, aspiradoras, teléfonos, planchas y lavadoras. Los Fixies se esfuerzan mucho y siempre les gusta estar ocupados. Así que si no hay nada dañado en la casa, la familia Fixie se muda a otro lugar donde haya más trabajo que hacer. Dulic, ¿oíste eso? Pero no quiero irme de aquí. Pero piensa en los niños, cariño. Aquí está la escuela y sus amigos. ¿Y te agradan todos sus amigos? Un humano jugando con niños, Fixie, tú y yo sabemos que eso no está bien. Muy bien. Si nada se daña al final del día, se acabó. Nos mudaremos, ¿de acuerdo? ¡Oh, no puede ser! Tom Tomás, llegan dos días y ya nos habremos ido de aquí. Trata de tranquilizarte. ¿Y ya no volveré a verlo? Dulic, tengo una idea. ¿Cuál idea? Si algo se daña antes de que se termine el día, no nos iremos. ¿Y si nada se daña? ¡Cálmate! Nosotros nos encargaremos. ¡Pinca, eres un genio! Pero, ¿cómo podemos hacer? Usaremos una barreta. Una barreta es poderosa y simple. Tan solo es una barra de metal fuerte con punta afilada o plana. Puede ser muy útil para romper concreto o hielo. También puede usarse como palanca para arrancar un tronco o mover una roca. Si un extremo de la barra tiene un corte tipo garra, sirve para sacar los clavos. Muchas veces, la herramienta más sencilla es la más poderosa. ¿Y tenemos una? ¡Tenemos la mochimática! ¡Y ahí tenemos de todo! ¡Sí! Si se falló la tele, y el celular también. Si el computa también falla, no hay cómo hacerte. Aunque no puedes vernos, se sabe por doquier que cuando hay problemas se pueden resolver. ¡Un, dos, tres! ¡Sí! Con interés. ¡Sí! A reparar. ¡Sí! Sin descansar. ¡Un, dos, tres! ¡Sí! Con interés. ¡Sí! A reparar. ¡Sí! Sin descansar. ¿Me dejo que intentarlo? ¡Adelante! ¡Nuli! ¿Cómo se te ocurre? Solo hago lo mismo que tú. No es cierto. Estoy confundido. Primero, lo que dañas debe parecer que se dañó solo. Ahora entiendo. Y segundo, debes hacerlo sabiendo que podrán repararlo. ¿Hace falta reparar algo? Ah, ¿acaso escuché bien? Papus, descubrimos que, eh, el televisor no funciona. ¿Estás segura? Sí, y una de las reglas del teclado no sirve. ¿De verdad? De verdad, y el reloj tampoco anda. ¡Mamus, nuestra vida ha vuelto a encaminarse! ¿Los reparamos? Sí, ¿qué crees? Somos los Fixies. Vivimos trabajando con mucha diversión. Siempre trabajaremos cantando esta canción. Si miras muy adentro de tu aparato ya, chispas multicolores te van a deslumbrar. Un, dos, tres. Sí. Con interés. Sí. A reparar. Sí. Sin descansar. Un, dos, tres. Sí. Con interés. A reparar. Sí. Sin descansar. ¡Pibis! Oh, eso fue agotador. Pareciera que lo dañaron. A propósito, nosotros no fuimos. Se dañó solo. Sí, en este apartamento hay mucho trabajo. No debemos ir a ningún lado. Me gusta aquí. A mí también. ¿Lo ves? No hay por qué mudarse. La mancha. Don Tomás, ¿qué haces? Si quieres ver la tele, primero tienes que encenderla. No quiero verla. Solo veo mi reflejo. Estoy haciendo un autorretrato. ¿Y qué auto pintarás en tu retrato? No retrato un auto. Esto se llama autorretrato. Es cuando un artista se dibuja a sí mismo. ¿A sí mismo? ¿Crees que tienes los músculos de superhéroe como los de este dibujo? ¿Cómo veré exactamente cómo son mis músculos? En fin, ahora deja trabajar al artista. Don Tomás, tu camisa tiene una mancha. ¡Oh, no! ¡Limpiala, rápido! Quedó mucho peor. ¿Y ahora qué? ¡Oh, necesitamos a Mammus! La sociedad común puede limpiarse con un cepillo o lavarse con agua. Pero hay manchas que no son tan fáciles de desaparecer. Las manchas de algunas frutas primero se deben remojar en agua caliente. Las de sangre, por otro lado, no deben remojarse en agua caliente. Y se pueden limpiar las manchas de pintura u óxido. Aunque para eso se necesite un quitamanchas específico. Pero los quitamanchas solo pueden utilizarse con la ayuda de los padres u otros adultos que sepan usarlos con precaución. ¡Oye! ¿Conozco una forma de hacerlo? ¿Cómo te deshaces de las manchas de lápiz? ¡Con un borrador! Pero mi camisa no es de papel. ¿Y eso qué? ¡Inténtalo! ¿Qué puede pasar? Ahora tengo que limpiar tres colores. Tengo una idea. Puedes borrarla con ese lápiz corrector. ¿Con el corrector? Sí. Esa fue una mala idea. Ya lo tengo. Debes usar agua. Es mejor en la lavadora, ¿no te parece? No, no se puede lavar blanco con color. Y tienes una camisa blanca con muchos colores. ¿Qué te parece si pruebo con agua caliente? ¿Y cuánta más necesitarías? ¿Alguna otra idea? ¿Sabes qué? Creo que hicimos algo mal. ¡Ja! Todo lo hicieron mal. Tenían que haber usado un quitamanchas para deshacerse de ella. ¿Un quitamanchas? ¿Para qué? ¡Oh, mira eso, Simka! ¡Es tan espléndida! ¡Pintaron esa camisa muy bien! Erra es la mejor amiga de Simka. Ella es muy alta. Casi tan alta como Papus. Sí, es la más alta de la clase. Y es muy fuerte. A Erra le encanta reír y lo hace más fuerte que a nadie. Así es ella. Alegre y amable. Lista para ayudar a quien lo necesite. Y asegurándose de que sus amigos se lleven bien. Aunque no me gusta que me trate como un bebé. Especialmente porque ella sí que es una miedosa. Incluso se asusta con una pequeña arañita. Y cree en toda clase de tontas supersticiones y horóscopos. Y así Erra creerá cualquier cosa que le digas. Lo cual es fabuloso porque así es muy fácil jugarle bromas. Pero a ella todo le divierte. Y es porque así es Erra. Fue a propósito, ¿no? Así es. ¡Tonto más! ¡No! ¡Tu madre te castigará por una mancha! ¿Y ahora quieres hacerte más? Descuida, Nulik. Olvidé que esta camisa es vieja y me dejan ensuciarla si yo quiero. Con todo lo que nos costó limpiarla. Pon otra mancha ahí. Y por aquí. Una en el medio. Y una línea por allá. Espléndido. Se ve grandiosa. ¿Qué tal ahí? ¡Guau! ¡Es como fuegos artificiales! ¡Espléndida! Hay un nombre para este estilo de pintura. El término correcto sería pintura abstracta. Tiene muchas líneas y puntos y todos ven lo que quieren ver. ¡Sí! ¡Mira! ¡Una voladora va junto al río! Y ahí está Tom Tomás que recibió una mala nota en su boleta. Tom Tomás, ¿qué le hiciste al cuarto? ¡No! Y a tu camisa. ¿Sabes cómo lo llaman? Es arte abstracto. Te quedó muy bien. Me agrada. Arte abstracto. ¿No es genial? ¡Ay! Mi pequeño artista. Plastilina. ¡Perfecta! ¡Cinca! ¡Mira esto! ¡Tengo mi propia mochimática! ¿Qué te parece? Una mochimática de plastilina. Pero esa es mía y parece una de verdad. Bien, de acuerdo. ¿Es de verdad, Nulik? ¡Cinca! ¡Nulik! ¿Qué hacen? Hola, Fuego. ¿Quieren jugar a las carreras? En verdad me gustaría jugar, pero tengo mucho trabajo. ¿Sí? ¿Cómo qué? Bien, se cayó un gancho del baño, a Tom Tomás se le dañó la lámpara, la pecera tiene un tubo que gotea, así que vayan a jugar. Yo buscaré mi mochimática. Oh, oh, oh. Me gustaría jugar a las carreras. Un momento, Nulik. ¿Tienes una mochimática? Ajá. Aunque se ve un poco extraña. Eso es porque... Arreglemos todo antes que Simca, con tu mochimática y mi fixineta. Será fabuloso. ¿Y dónde está el gancho que se cayó? Muy bien. Nulik, saca algo pegajoso. ¿De dónde? ¿De dónde más? De tu mochimática. Pero no es de verdad. La hice con plastilina hoy. ¿Plastilina? Pues parece de verdad. Hace mucho tiempo, en la edad de piedra, las personas aprendieron a usar arcilla para hacer sus esculturas. Pero la plastilina que usamos hoy solo fue inventada hace 100 años. De hecho, la plastilina solo es una simple arcilla que lleva algunos ingredientes para que no se seque. y se mezclan colorantes para hacerlas de diferentes colores. No hay limitas para hacer las cosas divertidas que puedas hacer con la plastilina. Se me ocurre una idea. Vamos, da la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Tomando pegamento de tu mochimática. Muy bien. Ahora sube. ¿Se pegará? Sí, por supuesto. Vayamos a reparar la lámpara. No la podemos reparar sin una mochimática de verdad. La tuya nos servirá. ¡Tidish! ¿Y qué más tenía que reparar, Simka? La pecera. ¡Súbete! Bien. ¿Dónde está la gotera? Aquí. Gotera por la tuerca. Sí. Este tubo necesitará mucha plastilina. Dame el resto de tu mochimática. Claro. Y quédate con un recuerdo. Ya está listo. ¿Qué terminaron? Lo reparamos todo. ¿Y con qué lo hicieron? Con plastilina. Con plastilina no se puede pegar nada. Pues yo digo que sí. ¿Quieres apostar? De acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Es una inundación! Solo hagan lo que les digo. Nada de pánico. ¿Saben que pueden hacer su propia plastilina en sus hogares? Muy bien. Solo escriban la receta. Necesitan una taza de harina, media taza de sal y media taza de agua. Ahora mezclen la sal con la harina y añadan el agua poco a poco. Mézclenla toda muy bien. ¿Qué dicen? ¿Que parece una masa? Pues eso es exactamente. Pero no se la coman. Es muy salada. Pero pueden esculpir cosas con ella. Si quieren que la plastilina tenga color, pueden añadirle colorante o acuarela. Y eso es todo. Su plastilina está lista para ser esculpida. Al terminar, no olviden dejar sus figuras secándose al sol. Así se endurecerán y durará mucho tiempo. Por poco no lo logramos. ¿Y repararon la lámpara con plastilina? Ajá. Y el gancho también. Eso no fue una buena idea. Pero fue algo rápido. Oigan, es cierto. Por eso les voy a dar una medalla. Son héroes. ¿En serio? ¡Claro que sí! Y aquí tienen su medalla. Pero está hecha de plastilina. Según la hazaña, así es la recompensa. El nivel. Tom Tomás, lo siento mucho. No podremos ir al cine este fin de semana. ¿Por qué? Tendré que ir a África por trabajo. Salgo mañana. ¡Oh, genial! ¿Y yo puedo ir contigo? ¿A África? ¿Y sabes dónde queda en el mapa? África. Ahí está. Ah, no, eres muy pequeño. Cuando crezcas hasta la cima de África te llevaré conmigo. De aquí hasta... ¡Ah! Tom Tomás, ¿qué estás haciendo? Quiero ver si puedo llegar hasta la cima de África. ¿O no? ¿Y ya sabes cuánto midas? Ah, ah. Entonces, vamos a medirte para saber cuánto mides. Solo debes sostener este libro, ¿de acuerdo? Simka, ¿cómo podremos saber qué es más alto? ¿La cima de África o esta línea? No está fácil. Necesitamos una pieza de tubo flexible. Oh, ¿yo puedo ir a buscarlo? Sé dónde está. Haremos una herramienta para tener la respuesta. Se llama nivel del agua. Hagamos un experimento. Primero vertemos agua en dos botellas. En una un poco más y en la otra un poco menos. Ahora las conectaremos con un tubo para que el agua pueda fluir entre ellas. ¿Lo ven? El agua fluye y fluye. Y luego se detiene. Se detiene cuando hay la misma cantidad de agua dentro de ambas botellas. Y si hacemos esto con un simple tubo, se convierte en una poderosa herramienta llamada nivel, en la cual el agua siempre está a la misma altura en ambos lados. Yo superviso el nivel del agua de este lado, ¿de acuerdo? Ten cuidado que el agua se puede salir. Nulik, ¿cómo va el nivel? El agua en el tubo está justo en la marca. Ahí tienes, Tom Tomás. La marca del agua muestra tu estatura. ¿Y? Parece que Tom Tomás aún no tiene el tamaño para ir a África. ¿Y si levantamos el tubo un poco? Inténtalo si quieres, pero no podrás engañar al agua. ¿Lo ves? El nivel de agua de tu lado permanece igual del otro lado. Ah, me tomará mucho tiempo crecer así. ¿Y si intentamos bajar un poco más el mapa? Eso no sería honesto. Pero sería una opción. Hay muchos grandes proverbios, pero mi favorito es, mide dos veces, corta una vez. Y para medir bien necesitas algunas herramientas. La más sencilla es la regla. Con su ayuda podemos descubrir la longitud de un objeto. Un reloj puede indicarnos cuánto tiempo ha pasado. Un velocímetro nos muestra la velocidad en la que nos movemos, en un auto o en una bicicleta. Un medidor eléctrico rastrea cuánta electricidad estamos usando. Un decibelímetro puede decirnos quién está gritando o pisando fuerte. Y un compás de vara se usa para medir con precisión el tamaño de una moneda o un agujero. No podríamos trabajar sin esas valiosas herramientas. Si no medimos cuidadosamente las cosas que construimos, todo a nuestro alrededor podría desmoronarse. ¡Oh, oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira, papá! ¡Qué extraño! Parece que estás más alto. ¿Entonces me llevarás contigo? Sí. ¿Estás listo? ¡Hurra! Pero todos los que van a África deben ser vacunados. Estás listo para eso, ¿no es cierto? ¿Yo necesito vacunarme? ¿Con agujas? Sí, una contra la malaria, la mosca tsetse, la mordida del cocodrilo. En total son diez vacunas. ¿Son diez? Sí, diez. Ah, papá, ¿sabes? Era una broma. Cuando te fuiste, bajé el mapa. Bien, ya veo. Lo de las vacunas también era broma. ¿Qué? ¿Entonces no necesito vacunas? Las necesitas, pero no son diez. ¿Cuántas son? Son nueve. No existe vacuna en ningún lado que evite que te muerda un cocodrilo. La mochimática. Zinca, ¿me prestas la mochimática? Quiero practicar un poco antes del examen. Tómala. Es muy bueno con esta cosa. Bueno, no podría ser peor. Yo quería una aspiradora. De hecho, estuviste muy cerca. Por lo menos logró sacar la manguera. Esto no tiene gracia. Para poder sacar una herramienta de la mochimática, un Fixie no solo debe presionar el botón en su pecho. También debe imaginar con claridad qué herramienta necesita. Cuando son adultos, es más fácil hacerlo. Pero siendo niños, los Fixies deben estudiar mucho para desarrollar esa importante habilidad. Mientras ellos aprenden sobre herramientas, presentan exámenes para demostrar que saben cómo funcionan. Y si pasan el examen, la nueva herramienta se añade a su mochimática. Y la capacidad que tiene es ilimitada. Destornilladores, martillos, escaleras, aspiradoras y hasta un soldador. Pero muchas herramientas que usan los Fixies se ven diferentes a las que tienen los humanos. Y la razón es muy sencilla. Es porque los Fixies deben reparar aparatos que son más grandes que ellos. ¡Tan solo desearía saber qué herramienta saldrá en el examen! ¡Lo tengo! ¡Ustedes quédense aquí! ¡Abus! ¿Qué? ¡Ah, en el examen! ¿Sobre qué herramienta preguntarás? ¡Es un secreto! ¡Oh! ¡Qué lástima! Pero tú sabes guardar secretos, ¿verdad? ¡Claro! Entonces te lo diré. El examen de hoy es sobre las pinzas. ¿Lo ves? No se lo dirás a nadie, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Oh, oh! ¡Nunca lo pasaré! ¡Jolás! ¡Va a preguntar sobre las pinzas! ¿Eh? ¿Y eso cómo lo sabes? ¡Es un secreto! Ok, Dígito. Trata de sacar una pinza de ahí adentro. El alicate es muy fácil de usar. Esta herramienta es útil para apretar. Solo ten mucho cuidado. Con un dedo lastimado, el alicate es muy fácil de usar. Solo ten mucho cuidado. Con un dedo lastimado, el alicate es muy fácil de usar. ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Muchas gracias, Nulik! No es a mí a quien debes agradecerle. ¡Abus! ¡Muchas gracias! ¿Por qué? Por el secreto. ¿Cuál secreto? El de la pinza. ¡Ah, eso! ¿Sabes? Elegí un nuevo tema. Decidí que la herramienta sea el martillo. ¿El martillo? Pero es un secreto. ¡Ah, lo recuerdo! El tema cambió. Es el martillo. ¿Estás seguro de eso? Por completo. Muy bien. Lo intentaré. El martillo es muy fácil de usar. Esta herramienta es útil para clavar. Solo ten mucho cuidado. Con un dedo lastimado, el martillo es muy fácil de usar. ¡Súper! Seguro que lo pasarás. Eso si preguntan sobre el martillo. ¡Enseguida vuelvo! Abus, ¿será el martillo, verdad? ¡No! El martillo sería muy fácil para los chicos. Ahora es el taladro. ¿El taladro? Pero es... ¡Es un secreto! Ya lo sé. Ya no hay ninguna duda. Es el taladro. El taladro es muy fácil de usar. Esta herramienta es útil para perforar. Solo ten mucho cuidado. Con un dedo lastimado, el taladro es muy fácil de usar. ¿Y si no es el taladro? ¡Es cierto! El martillo, el alicate, el taladro que usaste. Todas son superherramientas hechas para ti. Eso es todo. Ya me cansé. Iré a presentar el examen. ¡Sí! Dijito, acércate. Profesor, ¿me podría hacer ya el examen? ¡No! Porque ya lo pasaste. ¿Qué? ¿Significa que no me preguntará nada? No es necesario. Eres excelente sacando herramientas de la mochimática. Pero, ¿y cómo lo sabe? ¡Es un secreto! Y los Fixies, sí que sabemos guardar secretos. El equipo. El primer periodo casi termina. El equipo de Tom Tomás va ganando 2 a 0. Todos pueden apreciar la diferencia que hay. ¡Venga, pásamelo! ¡Senta por aquí! ¡Gol! ¡3 a 0! Y ya son el silbato. Es hora de tomar un descanso. ¡Este juego es injusto! Ellos son 6 y nosotros solo 2. Pueden llamar a todos sus amigos. Y de todos modos, les ganaré. ¿Estás seguro de eso? Vamos a buscar a todos los chicos. Ajá. Bien, Tom Tomás. ¡Tú lo crees más! Los jóvenes Fixies reciben clases y estudian como los niños humanos. Pero, la Fixie escuela es muy diferente a la de los humanos. Para empezar, no hay más de 10 estudiantes por salón. En la clase de 5, por ejemplo, hay 6. Si los chicos no estudian en un solo lugar, un día pueden estar dentro del refrigerador. Y al siguiente, en el computador o al otro día dentro de la aspiradora. Esta es la mejor forma para que los Fixies aprendan todo sobre los aparatos y pongan en práctica sus conocimientos. Aunque lo más importante es que los Fixies aprendan a trabajar en equipo y se ayuden unos a otros. Los más fuertes ayudan a los más débiles y los mayores a los más pequeños. Eso es primordial para los Fixies. Porque los aparatos son tan grandes que si no trabajamos en equipo, ninguno de nosotros podría repararlos. El segundo periodo comienza ya. Y nuestro equipo completo está en la pista. Presentamos al motor de la clase, fuego. Estoy listo para el juego. Y ahora, el cerebro de la clase, dígito. ¿Cuál es el marcador? Y ahora, el alma de la clase, erra. ¿Puedo proteger la portería? Y ahora, la imagen de la clase, erra. ¡Oh, qué lindura! ¿Quieres rendirte, tonto más? No les tengo miedo. ¡Nulik, pásalo! ¡Dispara! Estoy calculando el ángulo para... ¡Pásalo rápido! ¡Despierta ya! Si vas a gritarme, no pienso jugar para nada. ¡Guau! ¡Qué gran equipo tienes! ¡Seis a cero! ¡Qué derrota! Ahora, el receso antes del último periodo. Hay algo que nos falta. Les diré lo que falta. ¿Autoconfianza? ¿Cálculos? ¿Elegancia? ¡Ya sé! ¡Velocidad! Lo que nos falta es... ¡Trabajo en equipo! Cynthia tiene razón. Debemos ayudarnos entre todos. Esto es lo que haremos. ¡Sí, me está bien! ¡En el camino! 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 ¡Tú llevarás todo el control! ¡Tienes que correr! ¡Tu meta es meter un gol y el empate romper! Jugando limpio y sin dudar Les vamos a mostrar Que un equipo vencerá Si unido siempre está ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Es nuestro juego! ¡Hockey! ¡Dime de nuevo cuál es! ¡Hockey! ¡No los oigo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Dímelo de nuevo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Ganamos Dr. Tomás! ¿Qué dices ahora? ¿Cómo pude perder así? ¡Porque jugaste solo! ¡Y nosotros en equipo! ¡Sí! ¡Nuestro juego es hockey! ¡El respiradero! ¡Tonto más! ¡Tonto más! ¡Tonto más! ¡Tonto más! ¡Sí! ¡Tonto más! ¡Y nosotros! ¡Y nosotros! En cambio, mi espejo es lindo y útil. Oh, es espléndido. Hera, dices que todo es espléndido. Pues esto es algo súper espléndido que seguro tú no tienes. Oh, ¿qué es eso? Es una súper garra mecánica. Debe ser perfecta para rascarse la espalda. Mira lo que tengo. Una fotografía de Vector. ¿Y él mismo me lo firmó? ¿Estás segura que fue Vector? ¿Tienes la fotografía del Fixie más valiente en toda la faz de la Tierra? Sí, y el más opuesto. ¿Seguro que es él? No lo creo. Déjame mirarlo. Ah, ah. ¿La mancharás? Te engañaron. No. Sí. ¿Celosa? Celosa, tú. ¡Mi foto! Oh, no. ¿Qué fue eso? Ah, una corriente. Todo esto es tu culpa. No es mi culpa. Tú fuiste quien empezó a lardear. Por favor, chicas, no peleen. Vamos a buscarla. Es terrible. Perder la fotografía. Autografiada por el Fixie más famoso. Lo que será terrible es que esa fotografía de un Fixie la encuentre un humano. Bien. ¿Dónde podrá estar? Ya sé cómo podemos encontrarla. Exactamente. Haremos una burbuja y veremos hacia qué dirección vuela. La seguiremos y encontraremos la foto. ¿Saben por qué pueden inflar burbujas de agua con jabón? En la superficie de cualquier líquido hay una capa invisible muy fina pero bastante fuerte. Si quieren verla por sí mismos, llenen un vaso con agua hasta arriba. Ahora tomen una moneda y arrojenla de lado con cuidado. Luego, arrojen otra moneda y otra y otra. Verán que el agua no se saldrá, sino que se elevará y formará un montículo. Eso es porque la parte de arriba se mantiene firme. ¿Por qué? Por una fuerza llamada tensión superficial. Gracias a la tensión superficial, el agua puede formar las gotas. También nos ayuda a formar las burbujas de jabón. Porque cuando le añadimos jabón al agua, la capa se fortalece mucho más. Aunque eso no evita que las burbujas estallen. Ok, listo. Ahora debemos soplar. Háganlo juntas. ¡Vamos! No creo que esto realmente funcione. ¡Lo logramos! ¡Miren! ¡Está volando! ¡El respiradero! ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Alguna vez vieron agujeros en el baño o en la cocina cubiertos con una rejilla? A eso se le llama respiradero. Y detrás de cada uno hay una larga tubería llamada conducto de aire. Los malos dolores y el aire húmedo llegan con fuerza a los conductos. Y estos son eliminados de la casa. Y si desean que ese molesto aire deje la casa aún más rápido, abran la ventana y dejen entrar el aire fresco. Mantengan el aire de la casa lo más fresco posible. ¡Oigan! ¡Miren esto! ¿Se atascó ahí? ¡Tómala antes de que se vaya! ¿Cómo la alcanzamos? ¿A qué te refieres? ¿No recuerdas lo que tengo? ¡Tisitis! ¡Muah! Gracias, Simka. ¿Qué habríamos hecho sin tu Garra Mecanica? ¡Y tu fantástica escalera! Entonces, toma. Te la obsequio. ¡Oh, gracias! ¡Es genial! ¡Y quiero darte esto! ¡Cielos! ¡Es espléndido! ¡Simka! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¿Qué tienes ahí, Simka? Un pequeño espejo. ¡Es lindo! ¿No crees? ¡Oh, chicas! ¡Todas son iguales!